Todas tus mentiras se volverán realidad. ¿Qué? Hijo, ¿será que me puedas prestar dinero? Ahorita no tengo, papá. Pero te acabo de dar dinero hace dos días y ni siquiera has salido. Lo sé, papá, pero ahorita no tengo. En total serían 100 pesos, señor. Sí, voy a pagar con tarjeta. ¿Puedo ingresarla, por favor? Ah, señor, su tarjeta fue rechazada. ¿Quiere que lo vuelva a intentar? Sí, señor. Ah, señor, su tarjeta no tiene fondos suficientes. ¿Qué? César, ¿hiciste tu parte del proyecto? Eh, ¿cuál? ¿Del proyecto lo que te tocaba? Este, sí, sí, sí lo hice. Bien, pásamelo. Ah, sí, solo déjalo, lo busco. ¿Y bien? Eh, sí, aquí, aquí está mi parte, Diego. Entonces, si todas mis mentiras se volverán realidad, voy a intentar con algo. César, ¿cómo te fue en el examen? Estoy seguro que me fue muy mal. César, aquí tienes tu examen. ¿Y cómo te fue? Saqué un 4. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!